Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera parte del book haul del mes de septiembre y bueno, vamos a ello primero de todo, esta novela gráfica de Regreso al Futuro que es Historias Nunca Contadas y Líneas Temporales Alternativas de Norma Editorial que es el tomo número 1 lo podéis ver ahí también la primera parte de una trilogía que es la de la saga de los longevos de Eva García Sainz-Ulturi está ya la segunda parte, publicada faltaría la tercera es de Editorial, la esfera de los libros también tenemos el número 12 y el número 13 de Paper Girls de Planeta Comic lo podéis ver y el número 13 que ya están leídos, estos que os estoy enseñando ahora mismo ya están leídos y seguramente ya habréis visto la reseña en el canal o estará a puntito de salir también tenemos el número 18 de Blue Exorcist de Cazo de Cato de Norma Editorial tenemos el tomo número 4 de películas de Walt Disney publicado por Colección Jovial que es de tapadura es así la parte de atrás estos hasta aquí ya están todos leídos si no salieron las reseñas estará a puntito de salir y bueno uno de los nuevos que estoy leyendo es J.R.L. Tolkien el Hobbit que es de la Editorial Minotauru tapadura con sobrecubierta aparte de adentro se ve muy sencilla en blaquito con las letras ahí es el que me estoy leyendo actualmente también tenemos uno que me llegó con una cajita literaria que es el fuego del desierto de Karen Winter Editorial Grupo Z tapa blanda con sobrecubierta luego tenemos la famosa quinta parte del hombre que perseguía su sombra de David Lagerkrantz de la saga Millennium de Steve Larson que es de Editorial Destino tapa blanda con sobrecubierta tenemos también la tercera parte de una trilogía que es Verdad y Perdón de Amor para Perdonar y Virtud para Olvidar de la trilogía de Lolly Hatch es de una editorial independiente está publicado tapa blanda no tiene sobrecubierta y luego por último de esta primera parte porque tengo previsto que estos últimos ya me llegan a algún libro más de cajitas literarias o cosas así pero este es el último que es La Vada del Norte el tomo 1 de Alfonso Zapico de Editorial Astiberri es tapadura como podéis ver es así y así es por atrás está muy bien y bueno hasta aquí esta primera parte como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí